Listo Uy llegaron 5 justo Lo lamento acabo de Acabo de cortar El stream donde Donde saqué el final Retorno y si lo logré sacar No sé que título poner Nunca se me ocurren Títulos para esto No sé Tengo que quitar a la mona china Porque los juegos de terror Los juego con cámara Para experimentar El máximo terror Ocultamos a esta weona Y ponlo esto aquí así Aquí es donde Sucede la magia Aunque aquí también hay magia Aquí hay magia Cuando estoy jugando algo de terror Porque si me Me cago bastante Cuando termine el stream anterior De Esto lo termine Lo termine con un susto buenísimo Me cuadro esto Yo muevo esta cosa Oli Mis querésimos Los culones Bienvenidos a Ay mierda Maniquís Es que le tengo Desde Desde siempre Le he tenido Fobia a los maniquís Yo me acuerdo Nada se guarda aquí No se guarda en el susto No importa Con llámalo así Aquí trataron a Leslie Hace años Lo conoce Y habrá pensado Que aquí estaría a salvo ¿Sabe dónde estamos? Justo ahí está El hospicio Que dirige mi hermano Nos dejará entrar No ha respondido A mi pregunta Otro pasión No lo sé Creo que estoy perdiendo La cabeza Y usted es una alucinación Pero Quiero pensar Que aún conservo Algo de dignidad Y debo proteger A mi paciente Y como policía Usted también debería Ojalá su hermano No sea tan idiota Nikonela Correa Mantiene Remagachadas Y los Llamacor de los control Parece que hay algo No me vas a huir Así me está Está hablando El tema De los maniquís Ya de por sí Me daban escalofríos De niño Pero lo que Lo que me hizo Tenerles absolutamente Miedo Fue el juego De El Condemned El 1 Porque había Bueno Había un nivel Que era de Que había que tener Una fábrica de maniquís Ya Ya lo veo Uy un gordo mamón Me vio Y ya me vio Perfecto Perfecto Baja Gordo Pendejo La madre Tiene la Mira que Esa partida A la mitad En el diseño Así como decía No sé si Cuando estén Ese juego Súper antiguo Es de la Xbox 360 Creo que fue De los primeros Que estuvo En la 360 El Condemned Tenemos que irnos Si, si Calle ese pendejo Estoy en una Storytime Hace rato No saco Storytimes Uy un cofre Tengo 5 Los conexionales Estos Nice La cosa está cargada No está cargada Por carajo Ok Y ¿En qué? Ah, sí El caso es que Pinche con demof Había un nivel Que era de Una fábrica De maniquís Que estaban Malditos Así que ya se imaginarán Como la pase Todavía me acuerdo ¿Por qué no sonó La alerta De De Raid Raro ¿Por qué no sonó La alerta De Raid? Él me correré Bueno Me correré De nuevo Ah Super graciosa Esa madre Eh Keiki Muchísimas gracias Por el Raid Gracias por eso también Eh Keiki Muchísimas gracias Por el Raid De 9 participantes Y Muchísimas gracias Por el follow Eh No vi Quien fue XD Hola 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 A todos Los que De parte del Panque Muchas gracias Por venir Y por estar Atenida por la Cagada X Maxi Waffles Muchísimas gracias Por tu follow Bienvenida 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 Bienvenidos todos De nada Un gusto Cuídate Camilo Sí Pendejo De nada Un gusto Cuídate Camilo Como algo Y te veo No madrugada Ok No pasa nada Ey Solamente en Messenger Soy Soy Camilo Aquí soy La Kitsu O el coleado Ahí estás Uh Es como un flashlight Nice Llevo esto Uh Granada Eh Para los que se preguntan Estoy jugando Devil Within Es un juego de terror Un poco antiguo Desde el 2010 Pero es bastante bueno Porque El director de este juego Es el mismo que dirigió Resident Evil 4 Así que es un Es un gran juego Ah no No que mucho afán Pendejo Me encanta salir Alerta Oh Ah que salió algo Perfecto Perfecto Oh cabrón Se maman Se maman Se maman Todos Y por eso Los quiero Ah pendejo Oh me puedo pasar por acá Tiene que haber algún secreto Cuando no tienes la habitura Eres Camilos Ah si Cierta Cierta Porque Kitsu es el nombre De mi VTube Entonces si tienes razón Hola Hola Sa No hay tiempo que perder Sa Saplindex Hola Bienvenido Como estas Muchas gracias Por 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 tu follow Por el follow de todos Lo agradezco Mucho Perfecto Perfecto Ya te seguí Nada más Lo de la raid Si se que me seguiste Pero ya te estoy Te estoy agradeciendo Por la raid Digo Te estoy agradeciendo Por el follow Lo siguiente es que estoy Estoy escuchando Borroso un poquito Porque Estoy escuchando Borroso Porque Me da más miedo De tu voz Que el juego El culiao Estoy en realidad Espantapajos No No le entiendo La cara Estoy No No coordino Un poco Bien Tal vez Fue mala idea Pesar Mi tío Tal vez Fue mala idea Jugar a esto Porque Estoy escuchando Un poco Borroso Porque Hace poco Me terminé El Sekiro Por segunda vez Y me saqué Al final retorno ¿Qué coño le pasa A este crío? Ahí está Leslie Me espanto Poder hacer a mi tío Hey Me acuerdo De este sitio Acá Donde se sacaba Es easter egg Creo que es acá Sí Creo que es aquí La hoguera gigante Es acá No puedo creer Que me haya cargada Esa madre Cuando tenía el juego En la 360 Creo que yo le saqué El 100% Así Todas las colecciones La partida La dejé al 100% Pero el juego Nunca le puede sacar El 100% Porque nunca puede sacar El logro Del speedrun Porque ese logro Es bien concha Su madre Y en esta parte Me acuerdo que Un easter egg Era para sacar Como 10.000 O 20.000 De experiencia Algo así Y eso se sacaba En easter egg Era para Hacer aparecer Un cerdo gigante Algo así Y Hubo hermanos Vamos al mismo sitio Mierda Hay un bicho Mira que lo sabe Perfecto El 23 Mi cumpleaños Pobre Uh Que bien Es decir El 23 Hago stream Y vienes Y te Ahí el feliz cumple Ahora es la escopeta Perfecto No parece que hay Nada más Por aquí No me metí Por aquí No me metí Es como un balconcito Se pasó en directo Y me suena música Máximo volumen ¿Qué te pasó? ¿Un anuncio O algo así? Así estaba Con mi story time De De por qué me asustan Los maniquíes Y fue por ese nivel Del condemn Que era de Que había que pasar Por un almacén De maniquíes Malditos Eh Esa mierda Además de De causarme miedo A los Maniquíes Eh También me volvió Paranoico Por un tiempo Porque En esa misión En esa misión Había Ah En esa misión O sea Eran maniquís Normales Parecían normales Al principio La verdad es que Ibas ahí andando Y cada vez que se escuchaba Un ruido Tenías que voltearte Porque los maniquíes Te estaban siguiendo Y si no te volteabas Con sonar el ruido Y te mataban A la verga Soy el único Creo que sí Eso aparece Ahorita viene la Milos Está en el baño Qué está haciendo Oh chuch Aguanté el hachazo Ahí estás Pero si quieres aprender Y conocer El cockpit DLC No necesitaré En directo Y nice Yo también tengo El cockpit Con el DLC Yo también tengo El cockpit Con el DLC No sé Si quieres aprender Y conocer Bueno Creo que yo Yo puedo hacer Que aprendas Y conozcas Se me está dando Muy bien El cockpit Imposible Que robin Eres mi 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 Esa canción Esa canción Da tanto Ok No es cierto La llave Que tiene Metida Este weón Espérate Mira Ahí tengo El cockpit Ya está Con el DLC Con razón Ya no Está en Spotify La quitaron Por eso Porque Entonces si es cierto Yo creí que eran memes Que había visto Una noticia Y me tomé Como meme No esperaba Que fuera a pasar De que Que decían Que no había Esperanza En la humanidad Porque Como a Como al 80% De la población Le dio cringe La película No era así en Xbox Uh Tienes Xbox Nice Jugamos Lo malo es que No 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 tengo online Voy a ver si Más adelante Pago online Y jugamos el Cuphead Creo que se puede jugar En Cooperativo online Yo solo le he jugado Cooperativo online Porque tengo Tengo El otro control Es de un amigo Me lo presto Le presté 100.000 pesos Y él a cambio Me prestó su control Todo el mes Mi user de Xbox Es Applindex Al mismo nombre Que dice Rich Ok Al Al final Al final del Al final del stream Te agrego aquí Me recuerdas Por acá Sí Ya dije que Entonces fue por eso Que le tengo miedo A los Fue por eso Que le tengo miedo A los Maniquís Cuando me den Más 10 puntos Cagaste ¿Vas a poner el Screamer? Bien Ya tengo la llave No hay nada más Por aquí Eso parece Ajá No hay No hay nada más No Ok Es que ya me Ya me espero A los Screamers Tanto que Me los han puesto Viene de fuera Sí 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 Buenas Ahora vas a poner Lame Funky Es bonito Es de verdad Me gusta Es que todo Rancó y negro Tengo que enganchar Una silla Pendeja Acabas que quede Re cagado Con 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 la escena De ese juego Y es por eso Que le tengo miedo A los Maniquís A la La paranoia Se me curó Pero el miedo A los Maniquís No Maldito anuncio Y lo cual es que No se pueden controlar Se volvieron Incontrolables Esa apareció No Twitch volvió Incontrolables Los anuncios Porque antes Los anuncios Lo sabía Antes Los anuncios Los controlaba Los controlaban El El volumen Un poco bajo Voy a ponerlo Al máximo Para que los Es que no tenía Muy bajito el volumen El volumen Al máximo Para que los subscribers Me maten Que haz la gracia Que me cague Si no es el juego Son los screamers Ahorita me voy a desconectar Ah Descuido Para ir a mi casa No estás en tu casa ¿Dónde estás? Es el cumplea ¡Chinga hasta tu madre, cabrón! Chucha Si me paso con el weven Mr. Nicto Hola Bienvenido Hola 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 ¿Cómo estás? Ese wey se cago Así Uh Para llevar más granadas Estres es lo máximo Que llevo Entonces voy a poner el otro Ya está bien Todo bien Qué bueno Cambio ese nombre De tu canal Sí, lo cambié Ahora le puse Kitsu Que es el nombre De mi De mi mona china No No A ver ¿Cómo va a pasar? Muchos pacientes nuevos Y ni una sola Alta Yo creí que me Creí que me iba a meter Con un susto o algo Mamis Mamis va a ser pinche niños no tiene buen aspecto que pendejos me asusté con el no jorri porque esperaba que me fuera a meter un un susto el pendejo este no, fernamplo andamos potentes eso parece voy a abrir esta madre ahora pones y no puedo llevarlo, tengo lleno no solo uno no, es cierto porque nomás gasté una que fue para matar al doctor ese está el mapa, aquí nomás le llevo dos fragmentos scoopy ok, y voy a guardar ok, sí oh, me cayó cuaca en mi pantalón y en la camisa jaja el niño me salía mejor eso el karma así es debemos encontrar a mi paciente Leslie yo no tengo un hacha nice bro, se perdió el hacha coca y la pfc de dieta Aunque no sé si haya diferencia Me quite, weón No, no pude salvar a la ñora No, 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 no No es aquí ¿Me dejan? No, espero que lo tenía que bajar Es que me acuerdo que el easter egg es el que estaba mencionando Para sacarlo había que quemar unos cadáveres que estaban colgados. Esta es la casa del huevo. Concha. Perfecto. El mandero no es que para que se cague cero más puntos, ¿cierto? Solo tengo 70 también, XD. Ok. Ok. No malo. No, ahora es que estaba aquí colgado. Creo que no tengo que bajar. Ajá. Ahora lo quemo. No hay tiempo que perder. No. 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 Tal vez haría más adelante nada, no me acorde. Vamos a ver el pinche y Leslie. Metí al baño y había una araña a la madre. En mi casa hay arañas todos los días. Ay, no es que son bonitos. Es del jardín. Perfecto. Deja cagar tranquila a la araña. Sí, pinche. Pero no hay una negra, caro. Oh, puta madre. Corre. Qué mala casa hay. Corre. No jodas. Uy, qué miedo. ¿Dónde vives? ¿México? ¿Estados Unidos? ¿Canadá? ¿Qué verga? Es por ahí donde se encuentra la vida negra. ¿Ves a ir al baño? No jodas. Qué mal baño. Qué mala casa hay. Vete de ahí. Y olvida que alguna vez pasó eso. En México. Con razón. Hasta México llegan las vidas negras. Creo que es invisible. No hay nada que temer. No hay nada que temer. sin munición. Mierda. Vi el nido. Uy, tiene nido. No corre. ¿Ya está? ¿Todavía está ahí? Este sitio es una ratonera. Definitivamente quema la casa. No lo veo muy probable. Si tiene nido, quema la casa. Bueno, un piso tono a esa madre. ¿Y crees que un piso tono es suficiente? Si verás lo que aguantan esas mierdas. No puedo escapar. No puedo escapar. Es de mis abuelos, conchito madre. Tus abuelos no van a durar mucho si no matan a esa cosa. Yo ahora ya no. Así es. Me cayó una araña de rincón en la cara la semana pasada. Uy. Aunque la rincón es la rincón es como un como una mosquita inofensiva si la comparas con la vida negra. Ya no están las escaleras. Debemos estar todos perdiendo la cabeza. Perdiendo la cabeza. Perdiendo la cabeza. ¡Perdiendo la cabeza! ¡Perdiendo la cabeza! ¡Perdiendo la cabeza! ¡Oh, Dios! ¡No! Rubik Eres tú. ¿Leslie? ¿Y tú quién coño eres? ¡No! ¡No le sigas! Ok. Uh. Un esucho de armas. Unisión de escopeta. Dijo, no. Yo le digo canis. Era de 19 cm. ¡Uy! Era de las grandotas. Es que acá en mi país hay arañas de rincón pero son una vaina como así de grande más o menos. No son tan así. No sé qué tan letal sea la araña de rincón pero sí puede también. Es letal pero en los gemidos. El pinche es letal pero pero no tanto como la vida negra. La vida negra es esa que es la peor araña de todas porque su veneno te te mata. Depende. A un niño lo mata en 7 días a un adulto en 15 y ese veneno no tiene cura. Todavía no encuentro una cura. Así que si te si te así que si te pica hasta ahí llegaste. A un a un perro y a un gato lo matan dos horas a una rata lo matan diez minutos a un bebé lo mata en un día. se lo viene negradamente la telaraña va a ser resistente de todas su telaraña resiste el peso de una rata es la única araña que puede hacerse auto cauterización o sea la cauterización es que cuando 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 se pierde un miembro del cuervo por ejemplo si te cortan un dedo una mano le pones fuego para para cerrar la herida para que deje sangrar y lo que hace la ayuda negra es que cuando por ejemplo le arrancas una pata esa como que su saliva puede cauterizarse la herida y luego con la telaraña se hace como un vendaje improvisado y sigue ahí andando como si nada llega ahí y ahí le sigue 26 compro 9 años vete a la verga por eso por eso por eso estaba diciendo que cuando dijiste que era una vida negra te dije a la mierda quema la casa y corre por eso te lo dije yo sé lo que hace esa cosa o sea que son grandes la daña rincón también si esas siempre son grandes depende del país porque si es un país como Australia acá ya todas las arañas son mierdas de 20 30 centímetros ahí sí cagaste he estado super relajado pendejo no más puedo llevarlo hasta que mejor ahora eso perfecto uy un cabale trampo eso que hace mames eso no era una bomba por eso dije mierda aquí activo una bomba lo que cerca de mi casa abundan también las tarántulas en la zona donde vivo ah no te preocupes por eso son inofensivas ante la presencia humana o sea o sea siempre que no la molestes ni la intentes atacar todo bien no te va a hacer nada y volvió 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 me encanta son grandes son grandes retranquilo wey yo le mandé screen si te mamaste holi que bueno que volviste creo no recuerdo si te lo dijimos ah era para soltar eso creí que explotar o algo así o ser re nervios vienen muchos muchos a veces está raro o o está bueno Hay más trampas Perfecto Ya estrené un shampoo nuevo Espero no quedarme pelón Mierda Lo había visto Lo había visto y me extraje con el chat A ver si es esta cosa Mierda No No habrá sido aliado Mierda Uy, me las he visto una por acá ¿Quién fue hackeado? Me diste el chingo de miedo con lo del oído a negro Eh, lo sé Da miedo, pero es la verdad Explosion Putas bombas Por eso me cagan las bombas No es Sí No me asco No me asco Carajo Ah, ya valió Mira, voy Rocket Loucher Echí el Rocket Loucher en la cara y morí Le toca otra vez todo Bueno Voy a ponerme esta cosa más que se sobra, tío De hecho, la bomba creo que la puedo usar a mi favor, yo sé cómo Uní, volvió la mi luz Le mandé screamer DC Ah, no sean culos Ah, cierto, las trampas, me olvidé, las trampas A ver si puedo usar una Cuando me retiro buenas noches Soy culo XD Igualmente Buenas noches, Mr. Nito Que te vaya bien Repárate cuando de miedo Mira la mierda, se va a hacer la bomba Le cagan las bombas Uh, esto lo puedo Con un disparo creo que se podía Se podía prender eso Perfecto Me cagué con el anuncio De algún link Sí, lo peor es que ya No se puede desactivar Lo peor es que ya El streamer ya no controla Eso es Twitch ¿Quién controla Los anuncios ahora? Vámonos Así que Ni modo No No Corre, Julián ¿Puedes saltar? Se comieron la bomba A ver ¿Quién sigue? Culos No se encendió No se encendió Sigue vivo este pendejo Eje Eje No No Punche tu madre Pero es que tengo algo detrás La bomba, la bomba, la bomba, la bomba, güeyón. Eso nos deja ahí, tontos. Chucha. Ah, concha. Ya, pendejo. ¿Por qué carajos no se muere? Ya. Mierda. Eh. No tengo eso. Uff. Tengo que desconectar, me voy a casa, ya vuelvo al stream. Ok. Ok, luego te agrego la X-Bounce. Y más arpones por acá. Uh. Ahora que me acuerdo, creo que nos podía crear. Uh-huh. Perfecto. No está Porque se quiere decir Eso reventará Nada más por aquí Ok Se está guardando A ver qué carajos hay por aquí Cerrado ¿Estás viendo algo? No, 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 no Porque pensé que había un cable. Creo que se podía cerrar. Ah, sí. Ah, ahí no me puede seguir porque le quemé los cadáveres. ¿Está cargado? No, no le está. No, está pendejano. Los flashbacks de Vietnam. La primera vez que jugué el juego. Como me dame miedo, está loca. Y aún me da miedo. Mierda. No, ya no corre. No, ya no me voy. Corre. No voy a correr. Weona. Tengo que mejorar la eficacia de estas cosas. No me lo creo. No me lo creo. Lo he logrado. Me recagué como me aparece ahí mismo en el ascensor. No, no. Puta madre. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Este pendejo, no. Este pendejo no. Este pendejo es inmortal. No, no. No, no. Mamis, mamis, mamis. Corre, weon, corre. No, no, no. No, no. C'est vrai. ¡Ah! ¡Ah! ¡Shh! Mami, ese bicho de mierda. Es cierto que el vomito ya no había vuelto cuando se apareció ese bicho. Esa pendeja era invisible. Era invisible ese bicho. Pero un montón de balas contra este mierdas. No quiero pasar por esto otra vez. Ya me acuerdo como me metía miedo a esa pendeja. Los flashbacks. Algo que recuerdo era que el fuego la jodía muchísimo. El fuego era lo que más daño le hacía. En el hospital. Cuecos oscuros. Mejor miro primero, acabo de resolver. Tengo que seguir por ahí. El diario. Esa pinche espejo. A ver, tengo allí no. Jeje. Momento 1. Que lo necesito, una mierda. ¿Han pasado un tiempo desde su última visita? No, no. No, pareció. Por aquí me agarro que hay unas balas recargando un casillero. Hacer un mestre. Perfecto. A ver si puedo mejorar la potencia de las... la eficacia de las heridas. Casi me asusto. No jodas vale 9000. Una salud. A ver si ahorro para mejor menos salud. Casi me asusto con el peo. Esa alarma me hace muchísima gracia. No sé por qué. Esa alerta. Me hace mucha gracia. Es una gracia. Es el peo cónico. Esa pendeja va a estar viva seguro. Ah no estaba muerto. Balas de pistola. No. 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 ¿Por qué esa puerta está abierta? No me haces ir para poderme paranoico. Mamá. Ay, mierda, soy invisible. Ahí viene. Ah, este es mejor ponerle trampas. Ah, 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 ah. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Depend. Perfecto. Bueno, ya revisé todas las pendejadas estas. Déjenme poner la salud al máximo. Ah, fui yo que moví las camillas. Digo, la salud al máximo, qué verga estoy diciendo. Me mejoró la salud, todavía me acabo un montón de niveles para dejarla al máximo. Perfecto. Ese también me serviría. Ese también me sirve. Perfecto. Perfecto. Bien, me cura completo. Un momentito, un momentito. Perfecto. Acuérdate. Perfecto. No tengo llaves. Eh, listo. Vale. Vale. ¿Qué qué? Eso es. para tener ahí la capacidad de acceder, me sirve, listo, ahí ya vamos, con nuestra spooky aventura, y acá, ok, oh, oh, alguien se le fue, se le salió de las manos la regla, ni modo, ya empezamos con los sonidos, no hay nada por aquí, no aparece, voltereta ninja, algo viene, ah, fui yo, ya me puse esquizofrénico, una rata, eh, tiene una estatua, qué curioso, esquizofrénico, es que escuchaba sonidos de vidrio, pensé que venía uno de los invisibles, y era yo el que estaba pisando los vidrios, es que ahora con los bichos invisibles ando súper paranoico, andaba buscando a la vitubera y me encontré al pinche jacksparro, tengo la trencita, uuush, modo vagabundo, qué baboso, qué baboso, ¿por qué estoy esquizofrénico? mi hermoso cabello, es que está un poquito enredado, porque cuando lo tengo enredado se ve más largo, no controles esta cosa, ya, cerrado, necesito una tarjeta de acceso, escucha algo, ay, pendejo, la puerta, la puerta, la puerta, corre, 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 no lo puedo quemar, no lo puedo quemar, ahí estás, ahí estás, ahí, ahí, mierda, eso es lo que les digo, el bicho invisible es este mierdas, que tiene paranoico, y esquizofrénico también, no parece que hayan más, no parece que hayan más, no hay nada aquí, en cabezas hay cosas, perfecto, no solo es no vale, igual me sirve, no, yo no me, carajo, carajo, cuando me va a agarrar, se hace visible, vete a la verga, vete a la verga, bicho de mierda, puta madre, es mejor de algo eso, es mejor hacerle eso, porque gasto mucha bala con él, gasto muchísima bala, ni se muere, si estás mierda, se cae en miedo, cuando vas con tres tiros, mejor uso esto, no hay es noche de sex, cuando te quise hacer el raid, no te encontraba, habían chingo de kitsus, mamis, tan común es el nombre, se me ocurrió, y piense que era original, no juegas, mejor si dentro de, si dentro de dos meses, que puedo cambiar el nombre otra vez, me pongo el que, el que me dijiste, aquí está la pinche libreta, kitsuki, me pongo ese, a ver, el kitsass, que como me gusta, el de kitsuki, se me hizo más bonito, uy, ese casi no lo veo, el de, el de kitsuki, digo, el de kitsuki, me convence más, uy, ese es el que tiene la tarjeta, ajá, ya recargué, ok, así que, vámonos a la verga, vámonos a la verga, mierda, mierda, se murió, si se murió, L, el hijo popi, que es esa madre, explique, explique su wea jovencito, voy a hacer como una referencia a eso, explique su referencia jovencito, Umi sabe esa que hora sale, Daisy mañana, u el pancracio cuando sale a Daisy, nice, esta, esto, 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 ¡Hasta tu madre, cabrón! ¡Due pendejo! ¡Culero! ¡Pinche queque! ¡Estaba súper tranquilo! Y sabía que salía ella mañana en la de Stryker, seguro a los dos. ¡A la virgen! Bueno, era por aquí. Saca, saca. Acá hablaba de otra DCXD. Ah, eso parece porque dije... Dijo que... De los Strykers. De los Mario Strykers. ¡Vamos, doble! ¡Pinche panque! Digo, pinche queique. ¡Uah, cajero! Yo toqué el susto. Del susto se me apagó la lámpara. El cuñón va a este. ¡Hasta tu luz! ¡Gracias! ¡Ah! Cuando me apagó la luna, sus cargos sonrisa. ¡Pinche! 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 ok si ah me lo esperaba a culo a dos limones los limoncitos son las mejores alertas a mí me gusta asimilación de la conciencia de los sujetos los síntomas iniciales muestran un dolor intenso en el punto de inserción del bulbo raquídeo seguido de hemorragias graduales antilatarse los capilares la degradación progresiva de lego genera fuertes tendencias suicidas pierden su identidad y por qué el bong no ocurre así conmigo hay algo que bloquea el proceso ratero de limones a por eso el bong se llama inspiración todos ya cerraron todos ya cerramos bumis y eso es cierto ya todos tenemos el limón esta madre es una neurona es también es otra neurona pero con pinche cola y tal vez esta madre es un puzle y se odiaron la pista o lo que vemos en nuestros streams man es matam se llama compartir ideas no fue robar yo he 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 jajajaja coligas jajaja jajajaja chingaste a tu madre, cabrón ahora por qué la madre momento puzzle voy a tener que ponerle límite a esa mierda antes la pista tal vez esté aquí dos tipos de flores el girasol perfecto es que si lo hago mal creo que salen pinchos de ahí si, si, ahora si es tan sencillo este puzzle, las pistas están ahí mismo la neta de screaming es lo que más me gusta de tu canal y me lo dicen varios amigos xd sobre todo cuando más lo usan es en los juegos de terror porque saben que me cago con eso y me lo dicen varios amigos es que pusiste las dos palabras pegadas y por eso parece que te refieres a la melo yo también me confundí melo un coleccionable no 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 Uno es un engranaje grande con 3 chiquitos y otros con 4 Y es el que tiene 3 O eso parece Esta caja no la he visto Ya va a generar los limones Lo bueno que también te sirve para ponerte más fuerte Si al final me voy a hacer intolerante a eso Te vas a pedir la comisión del hábito En este año El demon Ah, cierto No sé si lo logre, ojalá lo logre Porque no sé O sea, mi pinche dinero No sé cómo pasarlo a Paypal Y con lo que estoy generando Con los streams, tal vez Antes de que se me olvide Era este, el de los 3 engranos Y con lo que estoy generando aquí en Twitch Quizá Quizá este año logré Logré conseguir esa comisión Ojalá ¿Lo pudiste cobrar o estás punto? Creo que sigo punto No he entendido muy bien Cómo funciona el cobro ¿Cuánto llevas? Creo que llevo como un dólar O un 2 No recuerdo bien cómo se miraba eso Luego me dices Hey, el Giuseppe Está vivo ¡No! 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 No sé cómo estoy, pero te aseguro que bien no. ¿Me has traído aquí? Dios, ¿qué ha pasado? Tengo la cabeza como... ¿cómo? ¿Puedes oír eso? Tenemos que irnos de aquí. ¿Puedes moverte? Sí, sí. Yo sé. Me perdí algo. Un par de sustos. Nice. Un momentito. Momento, momento. Leer chat. Un día agregar emotes para incentivar las subs. No sé cómo se agregan. Y creo que una vez que lo intenté mirar no me dejaba por algo de la autenticación o algo así, pero eso lo hice hace tiempo. Me toca revisar eso otra vez. Y bueno, los emotes se los dan todos a los subs. Oh, ok. Y las de Aku. Las emotes de panquecitas son súper bonitos. La pinche Aku. Aparte de que tan chino, así puedes usar los otros canales siendo el streamer. Es cierto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sabía eso. Y esos emotes... Esos emotes... Los emotes todos personalizados. Bueno, los que tienen panquecitos, ¿cómo se hacen? ¿Cómo te puedo buscar en Xbox? Aparezco como Camilo Moreno 99. Aquí tengo esa foto de JD, del Gears 4. El Xbox aparece como Camilo. XD. Te apareces como panqués. Personalizados. Están pagando, pero roba a algunos de internet. Siempre, así pues he hecho. Qué buena táctica. Voy a hacer eso. Ahora, emotes de anime. Esos no hay pedo de copia. Entonces, si pongo emotes de anime, no hay problema. Ok. Y luego, luego al privado me dices cómo... Cómo se ponen aquí, porque no me ha quedado clara esa madre. Ya te mandé. Están dando las del chat. ¿Dónde es que llegaban esas maneras? Ahí estás. Uh... Ya que has agregado como amigo, ¿cierto? No, mientras no se los robes a un streamer. No hay pedo. Y cómo saber. Viene el Wumis que te enseñe mañana en Dario Cubano. Oh, está bien. No pasa nada. Hey Wumu. ¿Me enseñas a poner emotes? En el Twitch, porfa. Si no, dime el Wumis 100 pedazos. Ah, bueno. Sí, creo que ya me quedaste agregado. No te dejo el reviso. No te veo agregado. Ok, mira, te ayudo. Gracias, Wumu. Te quiero. Ahora te vas a poner jaja gay. Desde el chat xd. Ahora desde el chat. Agregar amigo. Ya. Chau chau. Hace rato no agregó amigo. No, no agregó amigo así. No me acordaba cómo iría. Listo. Ja. Guiii. Era obvio. No, no había nada más para acá. Espero que no lootee. Ah. No sabía. Ya me iba a ir sin eso. Casi me voy sin eso. Camilos. De paso. Enseñame a poner el banner. Que le hice. Ya vamos pa' un mes. El pinche Wumi no ha puesto el banner que le hiciste. XD. Ese yo lo enseño. Ja, 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 ja. El pinche camira no se acuerda. No me acuerdo de que mandó contigo el pinche. Sí me acuerdo. Creo que aún me acuerdo como... No sé por qué siento que va a salir una trampa acá. Va a haber súper poco loot y uno de esos va a ser una trampa. Te enseñó el viernes Wumi. Pero mi cariñito de ahí le desvuvio. Bueno, mira, ¿sabes qué? No me interesa un carajo qué fue lo que me dijiste. Pero, en todo caso, la puta de tu abuela. Huevón. Me pongo en posición fetal. Pero ya, negra, me cago. Pero ya, negra, me cago. Ah, normal. Es normal. Es la araña más peligrosa del mundo. Nada más de que hay muchas arañas que son pasivas. Si no, las molestas. El problema de la vida, negra, es que tu sola existencia y presencia ya es motivo para que te ataque. O sea, si te tiene enfrente, te ataca porque sí. Hasta son capaces de atacar a los suyos. ¿Sabes por qué esa araña se llama así, vida negra? Es porque cuando tiene... Cuando tiene el modo sexo. Tengo el 4K5 comprado y está en Game Pass ahora. XD. Yo lo jugué en Game Pass y me lo terminé en Game Pass. Así que cuando las vidas negras... Cuando tienen el modo sexo... Al macho se lo come en vivo. Y es por eso que tiene el nombre de viuda. Pindijano. ¿Está vivo? Ah, no. Está muerto. Yo sabía que... Esperaba una trampa como una bomba o algo así. No esperaba que fuera un susto. La potente. Así es. Esas madres atacan cualquier cosa que se mueva. Porque saben... Son conscientes de lo... De lo potente y mamón que es su veneno. Atacan cualquier cosa viva que tengan enfrente. Por eso te digo. Si ves una, corre. Si ves una en la calle, corre. Ni siquiera la intentes matar porque son súper ágiles. Si ves a una, corre. Tomando esa teoría. ¿Por qué las matizas religiosas no les dicen vidas religiosas? Cierto. La matizas es lo mismo. La matizas es exactamente lo mismo. Ni idea. Ahí sí, no sé. Pensé que... No me he querido la araña más peligrosa del mundo. Es la araña más culona del mundo. Tiene el culo más peligroso del mundo. Me pone fondo. Mierda. ¿Este pendejo puede entrar en sigilo? Tal vez ni sabe. Y te chingé. Sí, me cagaste. Hay que tener un IQ muy alto para cagarme. No. Si yo hice, mejor pone el 6 en el Game Pass, no el 5. El 6... El 6 está en Game Pass. En el... En Game Pass Ultimate. Está el 6. En el estándar nomás consigues el 5. El 6 lo jugué en Game Pass. Se va a volver. Esta pendeja se va a volver. Lo dio apenas. No se pueden así... De un lado, de otras, porque se van a devolver. Sí, yo creo que estas maricas están vivas. Mira que lo sabe. No me esperaba esa pendejada. Cree que se moría ahí mismo. No me apuró malas palabras. Nah, Twitch ya está acostumbrado a eso. Así como se acostumbró a la palabra simp. Porque un tiempo... Creo que fue en los inicios de Twitch. La palabra simp estaba prohibida. Y la prohibieron... Justo después de que se dieron cuenta que era la palabra más usada en Twitch. Era la palabra más usada en la plataforma. Entonces al final la dejaron estar. ¿Y por qué esa palabra es la más usada? Ni idea. Se cae entrando en la camita. Sexo. Ah, sexo. Un esgrimer de Roxy de 5 noches con Alfredo. Esa pendejada me da miedo. No asusta, pero puede estar chido. Eso sí. Aunque el juego no da absolutamente nada de miedo. Porque son esgrimer súper baratos y básicos. El diseño de personajes es bueno. Y el juego también está bien hecho. De que darle ese crédito. Hago un montón de río pateando en la puerta. Y luego procede a sigil. Creo que es lo más XD que he hecho. 7500. Hace un poco algo bueno. Oh, pendejo. Como que el juego le me di a cabeza. Mierda. Ya. Sus mamadas. Hace súper poco daño el Joseph. Qué verga. Tiene una prisión buenísima, pero hace muy poco daño. Al menos eso es útil para distraer. Por lo menos eso va a ser el Joseph. Yo creo que le digo Joseph, pero no le digo Joseph. Bien, virotes. No dejo Healer cuando lo quemé. No, no dejo. Cuando está destrozada, se asusta un poco más a algunos. De hecho, en los últimos me pasaban algo de miedo. Porque los screamers se dan un poquito más trabajados. Y los animatrinicos así que están medio destrozados. Y que se les ve el exoesqueleto. Ese diseño hacía un poco más de miedo. Entonces se hace que eso le da más puntos de miedo a los screamers. A mí me molesta más por los sonidos fuertes. ¿De horror qué hace? ¿Sabes por qué los gringos no juegan Clash? Bien, no sé. Ahí me abrí la puerta perfecto. Bien, por ahí vine. Los pinches vidrios rotos. Metido en todo esquizofrénico. Y no hay nada por aquí. No, fuera tu chiste. Si va a ser un chiste, depende. ¿Por qué no saben defender torres? Lo siento. No, no pasa nada. Chucha. Una vez hice un chiste sobre las torres gemelas. En Facebook y me banearon 30 días. No, me van a banear si lo cuento. Es bueno. Más o menos. No, pero te mamaste. Parece bastante sofisticada. ¿Por qué habrán colocado una bomba así? ¿Crees que podemos pasar por ahí? Atrás. A ver si puedo desactivarla. La verdad es que era... Es humor negro, sí. A mí también me gusta ese humor. Desde que empecé en Twitch me he tenido que controlar porque Twitch banea por eso. Déjalo pasar. Ahí va. ¿Por qué la torre de Pisa está inclinada? Porque tuvo más reflejos que las gemelas. Pues nada. Voy a recoger mis cosas. Ya me banearon. Adiós a todos. En caso de una investigación por parte de una federación, de una institución federal, no tengo nada que ver con este canal ni con las personas que lo integran. Ush. Nada más que no gané el humor, no por... Ese sí es pasado. Culo, che culo. No lo ves de comer, es que me... Ya volví, aquí estoy. Reviviré las sombras. No. Bueno, se me perdieron mis crocs. Aquí están. De pan. ¿Qué volumen tienes? ¿Volumen de qué? ¿De pinches audífonos? Se recorta el directo. ¿Volumen de qué? 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 Lo tengo al máximo, creo. ¡No! Espera pendejo, me he quedado un oído pitando Oh, me he quedado el oído pitando, espérate Ya, ya se me pasó, es que es momentánea esa mierda No seas pendejo Espérate que ahora deje sin sonido esto ¿No le va a subir tanto? Me trolearon, gummies Me trolearon Me fui troleado ¿Pero qué es ese ruido? Creía que era algo electrónico, pero... No, no Mames Se está convirtiendo Troleado puto Así fue Se la comió Así es Y contexto ¿Contexto de qué? Se la come sin pretexto Se la come sin pretexto Ya me lo conocía Ha Ah, eh. El pendejo, el pendejo, dijo Maw, el Maw. Esto es lo que necesitaba. Y esto también. Vámonos de aquí. Esperen, tengo que ponerme mejoras. Ahora se me va a mejorar el sprint. Lele oídos. Ah, ya se me pasó. Es un pitido de un segundo. Es un pitido como de... Es un pitido como de un minuto y... Y se me pasó. Espérate. Voy a bajar el volumen. Que ya no me fío de nada. No me fío de nada. Como pendejo. Es un pendejo. Fue este tour que envió la alerta. Pokémon. Una cachima. Uh, sí puedo bajar el sprint. No le puedo poner nada. La escopeta. Que está haciendo. Le tengo casi nada. Impacto crítico. Esto es bueno. Y ahora es mi destino. Es la letra del Pokémon, ¿cierto? A ver, Giuseppe. ¿Es la letra del Pokémon? ¿Es la letra del Pokémon? Es la letra del Pokémon. ¡Sacadme de aquí! Espera. Es otra trampa. Mira. Es más compleja. Mames. Están bañando en Qum. No. Están en un Qumjar. Es un Qumjar tamaño humano. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. Creo que sea mejor que bajas. Es de metal. Es de vidrio. Es de vidrio. Es un Qumjar tamaño humano. Tamaño humano. No. Este es mi Qumjar tamaño. Este es mi Qumjar tamaño. Reventé a todos. A que se salvo. Uy. Lo empale apenas. Espera que sigue vivo. Que sigue vivo. ¿Por qué mierdas? No le alcancé a prender. Ya soy. Mierda. Hacen muy poco daño. ¿Y dónde están los demás? ¿Y dónde coño está? Ahí está Joseph. Ajá. No mataron a Joseph. Escuchar. Tengo que proteger también. Hazme un mundo. Hazme un mundo. Es el eje nuevo. Donde todo sea mejor. Recuerda esa pendeja. Cierto que revivieron la grasa. Esa es. La grasa es de esas cosas. Que tuvieron su momento. Y que hubiera sido mejor que se hubiera quedado muerto. Es de esas cosas que ya. Tuvieron su momento. Murieron. Y debió quedarse muerto. Tomejo en una botella de salvo. Porque salvo me salvó de la grasa. Vomito esta madre. Creo que el cunyar es opcional. Ya voy. ¿Qué te frenas? Ojojo. Dos por uno. Pendejos. Ah no. Fueron como tres. Mierdas me subió. Uy se agachan son. O sea piensan. Lo contrario. Un seguidor de la grasa. Uy se salvó. Un ocho. Un ocho. ¿Y dónde está el Joseph? Se me perdió. El Giuseppe. Un tal Giuseppe. Ahí está. Mames. ¿Dónde? Y ya lo vi. Cuidado pendejo. Va a ser que la suelte. Ah si los tumbos se les revienta. Ok. El cunyar. Coño. Le dio el compañero. Ah no. Creí que lo iba. Oh nalgas. ¿Dónde están los de la niña? Ahí es. Ah no me jodas. Ah ja ja. Un ocho. Cuidado. Tienen dinamita. Vamos. Ajá. Coño. Ah. Y se queda trabado. Eso. Eso es todo. Debe de haber algo por aquí. Ah. Ah. No te hagas el héroe. Atrás. Mames. Se va a morir. Es demasiado cum. Primero el gordo. Ay cabrón. No se lo tenía bien. Mierda los de las máscaras. Me acuerdo de estos. Eran bien difíciles. No, 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 no. Me mató. ¿Joseph es un chuchu? No sé. No sé. Solo le digo. Yo sé. El cum. Así es. Está bonita. Se va a irlando. Lo mejor es que toca otra vez todo. No creo que no. Sí. Mierda. Creo que toco todo otra vez. Carajo. Ah. No creo que no creo. Tienen dinamita. Tienen dinamita. Oh, se me guardó aquí. Menos mal. Eso es todo. Muy buenas. Hacía un juego, dice. Cada case es Giuseppe. Me acuerdo de pinche Mussolini. ¿Y por qué? Sí. Un juego dice Evil es de los de Resident Evil. Es que he hecho este juego lo dirigió el mismo director de Resident Evil 4. Por eso tiene un poco aire a Resident Evil. Hola, guapo. El Danic. Mierda. Pindijos. A ver, putas. ¿Por qué no dispara? Es cierto. Disparar en la cadencia de tiros es una mierda. Yo me acordé. Me puedo quemarlos a todos. Ah, se salvaron. Le bajé sin cabeza. ¿Para qué amo a este? Oh, que este pendejo sigue vivo. A ver, cerdo. A ver si se aprende en algo. Ahí se le revienta. Mierda. Perfecto. Así es. Por los pelos. Será mejor que vengas a ver esto. Espéreme, weón. Estoy looteando. Culos. Ahora si veamos por qué no está, weón. Es más ahora. No hay manera de abrirlo. Creo que hay otro panel de control por aquí. Se nos acaba el tiempo. Ya estaba listo el panel. ¿Dónde van estos cables? Música para relajarse ahí, tío. En la Cali saludo. Es bonito ese moto. Oh, chucha. Hay indicador. Que no es como si estuviera, si se estuviera ahogando desde hace rato. Inconfiable gel. Creo que hay otro panel de control por aquí. Ah, pendejada. Patear. Ya sé que esas pendejas van a apuros. Yo también tengo problemas. Oh, mames. Mierda. Lo hubiera dejado ahí. No sé por qué lo quise quemar. Lo hubiera dejado que se le estallara. No sé por qué lo que se le estallara. Ya sé, we on. Mira el panel de control. Tiene unas ruedas parecidas, ¿no? Sí. Una arriba y otra abajo. Pon la de arriba en el 22. Y la de abajo en el 5. Perfecto. Cubitos del Minecraft. Era una trampa. Era una trampa del Minecraft. ¿Quieres pan con cubo? ¿Todo bien en casa, Keiki? ¿No quieres hablar? Qué virga. Un cuñado. Qué virga. Qué virga. Un cuñado. Un cuñado. Perfecto. Y aquí no hay nada. Entonces, si quiere cubo. Pero cubo pan. No, qué mierda. Quiero solo el pan. Qué virga. Quiero agarrar las pinches balas. Grazo. Pero le he hecho cum. El pan lleva cum. Te estoy diciendo que solo el pan. El pan solo. No le eches nada. No le eches nada. Que sea el pan solo. Dio ni chan. Ok. Tengo la garganta un poco seca. Y no creo que me salga bien. Tony. Tony Chen. Tony Chen. Ya. Tengo la garganta bastante seca. Pero ahí más o menos me salió. No. Cuando sí estoy hidratado. Esa mierda me sale perfecta. Oh no. Chinguín. Quiero el pan. Dije que solo el pan. Finchikei. Y quién come pan con kung. O sea que. Xd. Entonces pan con kung. Aparte. Te tomas el kung. No puede ser solo el pan. Y darle el kung. No sé. A la mega. Xd. Ok no. Y luego el guay me fun. Luego me funan todos. El pan lleva kung. Repito. Entonces no quiero nada. Así estoy bien. Perfecto. Hay todas las balas. Cajitas. Me sirven. Hay más balas. Tengo que lutearlo todo. Silencio. Ya empezó. Es una broma. Y te ofendes luego. Luego dicen que porque Perú no lo reconocen como estado legítimo. Quiere ser funky. Ok. Las alertas son para ustedes. Pueden mandar las que quieran. Siempre que no usen de los screamer claro. Aunque ya lo están haciendo. No sé si quieren el kung pero no el pan. El San Reyes. Quieren el pan pero no el kung. Lumbarde en Perú. Y ataque en Guatemala. Guatemala porque. Un frasco grande. Un verde. Tengo 3700 litros de kung verde. Así que a esta cosa antes yo le decía. Antes yo le decía. Jale a mental. Y si ahora le digo kung mental. Hoy se queda bueno. Se queda bueno. Bueno mira. ¿Sabes qué? No me interesa un carajo. Qué fue lo que me dijiste. Pero en todo caso. La puta de tu abuela. Huevón. Si quieres hacer el pan. Debes tomarte el kung. Por algo es pan kumiado. ¿Cuándo has visto un espagueti sin pasta? Pero. Una. Una cosa es espagueti. Y otra cosa es pan kum. Chingaste a tu madre. Cabrón. Hubieras hecho ese ejemplo. Con un espagueti kumiado. Qué asco. Ok creo que ya no quedaba nada más. Aquí ya entré ¿cierto? Sí, sí. Aquí ya entré. Entonces ya lo looteé todo. Kumis dile que se coma el kung. Qué virga. Mejor meto a tu peluche en un frasco de kung. Y te lo doy con pan. Esa oferta está mejor. Yo que tú la acepto. No. Se me acabaron los cosas. Ni modo. Ok. Como bajo. Por aquí me están mostrando. Mejor no quiero pan. Ni el pan ni el kung. Ninguna de esas. Así estoy bien. Esa grieta no estaba antes o sí. Estoy poniendo paranoico. Porque los escenarios cambian. Ah, se agachó justo. Él tiene la cabeza fijada. ¿Por qué viene acá? ¿Vieron esa mierda? Le metí como tres tiros en la cabeza y se seguía moviendo. Como este güey. Aunque este sí se mu... Este sí fue una buena persona. Normalísimo. Y se murió de un tiro. Yo estoy también nervioso con los cables. Un mental. Los cables trampas. Me tiene nervioso también. Es por eso que a veces me agacho. Un saludo. No, 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 no. Uy, tengo bastante. Con eso me puedo poner algo bonito. A mí no me metan en sus pláticas raras de medianoche. Aunque dime si esa no está buena, esa opción. O sea, es comer el pan, luego meterlo en un kumjar, en ese mismo kumjar meter el peluche del keiki y luego hacer que se coma, no el pan, el peluche. Y luego el frasco se deja ahí con el pan dentro para que se, para que se, para que el pan quede, para que el pan quede fosilizado. Porque el kum se tarda como un año en quedar solidificado. Entonces ahí queda pan fosilizado en kum. Y es un excelente elemento decorativo. Es como, es como esos huesos de dinosaurio que están dentro de cristales de ámbar. Es, 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 es la misma vibra. Multiusos. El kum hace maravillas. Además de crear vida, también hace eso. Bueno, mira, ¿sabes qué? No me interesa un carajo qué fue lo que me dijiste. Pero, en todo caso, la puta de tu abuela. Huevón. Descuida, yo ni siquiera, yo tampoco ni, ni, ni le vi sentido a lo que dije. Cuando empiezan con pláticas raras, me pongo re degenerado. Lucia. Mira que me lo esperaba, pende. Lo sabía. Cuo cabrón. Cuo cabrón. Cuo cabrón. Adiós, pendejos. Pendejo. Me asusta tanto cuando se le matan. Mierda, no. Uy, creí que lo había matado. Quieto, quieto, creo que voy a ir full. Tiene mucho daño. Creí que lo había matado. Pichos de mierda. No me dejaran aquí, estoy por acá, ok. Mierda, quieren pan comiado, chavo. Sí, es el zapo. Pichos. Mamis. Me encanta saber. Es un tema, así. ok, entonces que a ver, ideas buenas eso también me encanta llegué a las 2 horas pero quiero terminar el capítulo si no, no quiero terminar que nice que uff un momento xb o no el karma por acosar no, esos eran los brazos de me mando un mensaje, está loca culo, culo por qué vendo dinero, quieren yo también te vendo mil pesos a mil doscientos es razonable te veo 5 bits hago un oh shit por algo aquí o no, es de corazón esos eran los brazos de la loca esa a la hora por qué se llamaba así eso era ay mierda es un manique si el coito fuera moneda sería pobre por 2 sebastián se le ha olvidado algo uy, aparecieron unas cosas buenas que yo weyón mira atrás de ti en la vida rey no hay nada a ver no hay nada nomás está mi gatito un momento si volteó culo volteé pero no hay nada nomás está mi gatito es súper bonito o sea que trabajaríamos por coito o de fact discurso mientras haríamos por coito es como un burdel es como si Twitch fuera un burdel prácticamente es un burdel para los streamers no está usando así pero la mayoría sí andan ahí con pinche escote es solo así medianamente un burdel y les donan por eso así que cállate no digas si su burdel es la forma más suave de referirse a a esos lugares entonces no mames bonito es un gatito sushi es el gatito que tiene acá el salmón y y el alga esta es el alga y esto es una rodajita de salmón gatito sushi reportar canal poder ser racista pero jamás despreciaré la chichi streamer pues sí aquí ya dejemos por acá pinche gatito reportar canal por aquí hasta donde sé esa palabra no está prohibida en twitch si algo está ahí es porque alguien lo ve no quiere decir que nos quiten la chamba la sé justo 5.000 justo lo que necesitaba no hay explosivos no hay explosivos perfecto le tengo cargada esta madre me gustaría me gustaría poner a un peluche con unos audífonos frente a una cámara pues sería cute eso estaría bonito de hecho si sabías que esa fue la idea original de mi canal de twitch y de verdad tuve esa idea antes de que se me ocurriera lo del habituero ya tienes la idea de poner aquí al gatito y la cámara ponerla abajo para que me mostre para que mostre solamente la cara del gato y yo así atravesarle las manos con el control y que se viera así como hola esa fue la primera idea que tuve antes de antes de la vituera y voy a ponerle los audífonos ese lo culé en DC ese efecto queda perfecto con el gato este lo quiero mucho es mi mejor peluche un día un día podría hacer eso los fumos son populares para hacer todo tipo de weas eso te podría aunque no sé si tengas un fumo nunca te he visto creo que no tienes te consigues un fumo y lo pones ahí con la cámara le pones los audífonos y ahí la haces y es atrás de ti no hay nadie atrás de la cámara puedo ver y se queda hay nadie algo huele eso ya podría no creo que sea creo ya no apesta así algo hicieron en la cocina seguramente lo reviso no hay conocido mi mejor en la salud esto me serviría más voy a poner esto me curan bien poco esas madres voy a poner escopeta no me alcanza para nada esto sí me serviría eso me sirve que se hacen hace un poco daño estas madres es el pedo son las 12 de la noche todos duermen esperen un momentito no me sirve no me sirve no me sirve no me sirve Gracias. 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 ¿Cómo puedes mandar Kuma a domicilio? Algo así como la... como la estrategia de los bancos de Esperma. Por que a esos les llega domicilio. Les llega eso a domicilio. El problema es que necesitas un banco de eso para poder hacer entregas a domicilio de Kumi que se alegan. No estoy jugando a Shadow of War, el único que lo puede confirmar es el Stringer. El Stringer El Stringer El Stringer Entonces si quieres como domicilio, mejor dile que sí, te va a seguir insistiendo. Como conmigo con el pancón, le dije que no y le cambié el tema para algo más degenerado para que dejara de insistir. No sé si se te ocurre algo más degenerado que eso, entonces dile que sí. Estas son admins para ti, güey. Sí, admins y amigos son mis mejores amigos. Nos llevamos muy bien y es por eso porque todos somos igual de raros. Lo he hecho. Un secret. 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 Ey, eso es trampa, weón. Uh, sí cobran bastante más. Necesitaba eso mejor. Y, yo le digo que hay un horno y si estoy horneado, le digo algo bien estúpido, no es la calidad del cú. Después de la horno y aparte de mí, le metí a dormir camino y ya estoy más, me estoy poniendo más pendejo de lo normal. Es porque está tarde. Diga, estoy horneado a Kenkin, que quisiera meter un bebé en un horno y ver si con eso recuérdame gratis en la cocina. No digas eso. Es más, es más factible meter un bebé en el microondas, ok, no. No, no, ignoren eso, creo, si me fundan de verdad. Eh, mucho chiste de la funa, pero luego se hace realidad esa mierda. Cocinas cosas buenas. Bueno. Si quieres, si quieres creatividad y hacer algo innovador, hacer algo innovador, haz mi pollo con miel. No va a quedar bueno. Tienes la receta, recuerda que le envíe al grupo. Y si no, te lo envío al privado, porque seguramente ya se perdió entre tanto mensaje. Aunque lo puedes buscar con la opción de buscar mensaje. Estoy súper concentrado, no sean putos. Ahí estás. Esto es nuevo. Biotis movilizador. Uh, los congela y luego se les puede romper. Qué bien. Y... Me faltó el rollo para arroz, la herramienta para enrollar. Yo quiero arroz con mol. Hazme sushi, boomies, tengo ganas. Ah, sí he visto eso. Yo también quiero aprender a hacer sushi, pero también necesito la herramienta esa, que es como una... Es como una especie de cartoncito. Para enrollar ahí todo. A mí también me falta esa madre. No, pues... Lo matamos, boomies. Matémoslo y enterrémoslo con su pollo pendejo. Está bien rico mi pollo con miel. No lo has probado. Y... Podías hacer eso. Arroz con mol y no sé, pollo. Lo enterramos bañado. Así como en ámbar me meten en un frasco de miel. Y esperan a que se solidifique. Y ahí quedo eternamente. Ahí me conservo para futuras generaciones. Para que luego digan este... Hagamos experimentos con este pendejo. Sabe hacer pollo con miel sin morir. Chinga hasta tu madre, cabrón. Y de paso le orinamos. No, ya es mucho. Aunque por la miel no creo que pueda atravesar la orina. La miel es demasiado espesa. No creo que la pueda traspasar la orina. Una mala cuesta menos. Creo que es mucho de orinales. Menos basado. Sí. Eso sería... Eso sería una buena forma de morir. Que me entierren vivo en miel. Y me orinen encima mientras me consume la miel. Es original. Sería como la muerte más original que se podría tener. Qué verga. Pendejos. Quiero acabar el capítulo. Y cuando lo acabe... Ay, sí. Cortó el stream. Es muy vergas este juego. Ya duérmete, güey. Estás pendejo. No sé. Hasta tuve que activar la trampa de los pinchos. ¿Vendrá algún bicho? ¿Caerá por acá? ¿Vendrá alguna trampa? Creo que no. Los profesionales. Tenemos estándares. No nos re eficaz. Hasta que lo dijo. Algo que... Bueno, está pendejo de día. Pero en H es re listo. Se les activa el uprio. No. Tengo una idea. Ya que hay bichos para acá. No, nos puedo quemar con eso también. No creo que está vivo. Mierda. Ah, era ese tipo de trampa. Carajo. Que era explosiva. El piso, señora. Y así es como se ahorran balas. Bueno, ¿dónde doy balas? Ah, recuperé las que gasté. ¿Dónde fue que? ¿Qué me hace pende? Por aquí. Uy, botellos. ¿Dónde sirve? Eso prueba que el modo peruano solo funciona de día. ¿Quién ataca? ¿Y qué precisamente estás matando? Se pone que son personas. No, eran personas. Están como poseídas por una mente superior. Es que si bien recuerdo el lore. El cual ya va a ser que se aparece. ¿Quién no mata al Camilo? ¿O la me olvidaron? No. No sé. Si bien me acuerdo el lore. El tipo ese que se aparece. El que llaman Rubik. El que usa la capucha blanca. Ese tipo. Es el que está detrás de toda esta madre. Porque este. Toda esta madre que ha estado ocurriendo. Me acuerdo que era un mundo. Un mundo creado por la mente de Rubik. Y Rubik es un psicópata. Pero es que. Pero es que es un mundo donde hay tantas torturas. Donde. Donde todos son puras máquinas de tortura y monstruos. Y ahora que recuerdo. El monstruo es el que le tengo resto de miedo. Ese monstruo se llama. Se llama Laura Victoria. No es la. Es la. Es la representación de la. De la hermana de Rubik. Porque me acuerdo que ella murió en un incendio. Me acuerdo que eran. Eran Rubik y la hermana. De niños jugando. De niños jugando en un granero. Y creo que. Unos campesinos mamones. Quemaban el granero. Y Rubik se salvaba. Porque la hermana lo salvaba. Y ella se murió. Y es por eso que. Y vaya. Creo que se quemaba. Ajá. El fuego es lo que más da daño. El fuego parece efectivo. Como ya es un recuerdo. De. De que murió por fuego. De que murió en un incendio. Pero es que el fuego la daña tanto. Perdón que era por eso. No se perdieron las cosas de aquí. Menos mal. Más adelante explican el lore. Lo más importante. Creo que lo explicaban en un. En uno de los DLCs. Este juego más profundo tenía tres DLCs. El de Assegment. Consequence. Y Executioner. Y el último era el más vergas. Porque en ese se controlaba al guardián. Y. Cuando llegué al capítulo 7. Si es que llego. Yo creo que si llego a tiempo. Con el tiempo que me queda Game Pass. Ahí van a ver al guardián. Ya andamos bien dormidos todos. Matemos a Keiki. El Keiki es bien simpático. Y lo más importante. No es peruano. No me funes. Es broma. Sabes que es broma. Respeto a todos. Sabes que una cosa va mal. Cuando somos menos conscientes. Que menos. No. Vos no tienes mamá. Ese hay que matar. Hay que matarlo. Bueno. Ya estás más pendejo. Que en Keiki tú. Estamos todos pendejos. A estas alturas. Descansa. Ya no puedo seguir más. Ya ando pestañando. Cuídense. Adiós. Keiki. Kumis. Ya te mandé tu Kum. Cámbialo por 400 pisos. Que más me hagan. No. 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 Me acuerdo de esta parte. No. No weón. No. No. El escenario. Los flashbacks de Vietnam. No. Recuerdo este escenario. Ya sé qué pasa aquí. Aquí hay que pelear con la loca. Ahí está. Y creo que hacía insta kill. Recuerdo que. Daba como rasguños. Y ataques de agarre. Y los ataques de agarre. Era insta kill. En cualquier dificultad. Ahora que recuerdo. Ahí. Ese cadáver que está ahí en medio. Es de ahí de donde sale. Porque la hueona emerge de cadáveres. De una antorcha. Pero es que es demasiado arriesgado. De cuerpo a cuerpo. Esto lo recuerdo. Que si lograba hacer que respawniera. En uno de estos cadáveres. Con esa palanca. Se abre esto. Y esta parte. Esto era lo que más daño le hacía. Creo que esto le hacía muchísimo daño. Tengo miedo weón. Llega mi límite. Buenas noches. Creo que ya se terminó el capítulo. Creo que. Creo que era nomás matar a esta loca. Y ya ha terminado. Es demasiado arriesgado pegarle con la antorcha. Le hace un daño excelente. Pero es demasiado arriesgado. No me hagan esto. Estoy cagada de verdad. Y este se activa desde arriba. Ok. 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 Aquí vamos. Quiero pasar por esto otra vez. Conchito madre. Ok. Ok. Eh. Última malda. Si pinche melo. Eh. Jiji. Jaja. De nada. De me cum. Ok. Cucha Da un putero de miedo, da un putero de miedo El como se mueve todo ¿Ya apareció aquí? ¿O está apareciendo aquí? Bájalo, bájalo ¿Cayó? No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas Se salvó la perra ¡Préndale fuego! Me agarra Lo sabía Lo sabía, los agarras y eran insta-kill Necesita mucho un pendiente fue a los cadáveres La mamá es que la tengo que matar obligatoriamente Lo que sí puedo hacer es cuando Cuando me la cago ahí Es que hace el TP en otro cadáver Y me tendría que ir de una a la parte del fuego Para que haga su TP ahí en los cadáveres que están en la parte del fuego y quemarla de una vez Eso quizás salga bien ¿Por qué subes? ¿Por qué subes? ¿Por qué subes? ¿Por qué subes? Hacia abajo Hacia abajo ¿Por qué mierda subió? ¿Le di hacia abajo? ¿Por qué subes? 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 No es que va a ser una pésima idea Oh, salió bien A ver si hago que se tepee aquí Ah, no se va a tepear Ja, ja, ja Perfecto No sean pendejos, no sean pendejos, por favor No, no te canses ahora, no te canses ahora, no, no, no Ya lo tenía Y estoy jugando normal No es lo que joden Y en fácil, creo que en fácil no hacía tanto el La insta kill, pero igualmente la hace Después de quemarla veo que hace el TP Después de quemarla veo que hace el TP Y después de quemarla veo que hace el TP A ver si puedo quemarla justo cuando salí de aquí Ah, me doy tarde Es difícil atimar Me cansa, que me cansa y le acabo cada vez ¿Veis como dice que está apareciendo acá? No, y se apareció acá No, y tarde, y tarde, y tarde, y tarde Ahí estás ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo oigo Vete a la mierda, vete a la mierda La escalera, la escalera, sube, sube, sube Subete, 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 pendejo de mierda Barrile, barrile acá, arselo, barrile, tomárselo ¿Mate? Ah, lo maté ¡Haz, puta! Mierda Carajo Qué línea No lo recordaba tan difícil Lleva a la mierda Lleva a la mierda Nunca hay otra vez Ok No hay balas, mejor le sigo Oh madre No final, no dormir, exacto Creo que ya es el final del capítulo por acá No hay balas, no Bien sirve No hay balas No hay balas Oh 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 del sujeto menciona retrasos en el desarrollo y problemas de comunicación, de cognición social y comportamientos repetitivos. Presenta signos de sinestesia. Su genealogía indica un aumento de susceptibilidad de estímulos externos y patrones de adaptación. Eres tú lo que llevo buscando todos estos años y en mis propias narices. Increíble. No estoy equivocado. Este es... Compatible. Muy malas. Pero qué cojones. Eso me acuerdo que era el cerebro de Rubik. Eso también es parte de la hora. Esta máquina Rubik la creo. Era para conectar, para conectar varias mentes en una sola o algo así. ¿Dónde está el otro? No. No hay final. No hay normal. Así es. Hablando de final. No me da un putero de miedo esa píndiga. Ahora sí. Agarrotamos. Claro que sí. Entonces. Espero que les haya gustado el stream de hoy. Y el anterior que fue el primero que hice, que duró como 20 minutos, que fue el final retorno de Sekiro. Adiós. Igualmente. Adiós a todos. Y muchas gracias por estar y por pasarse. Y sé que Keiki no está disponible. No, ya se fue. Pero aún sigo agradeciendo su rate. Nos vemos el lunes. Bye. Adiós. Claro que sí. Sí, le sigo agradeciendo el rate al... Al Keiki. De pana. Y gracias a todos los que aguantaron mis pendejadas. Y que se aguantaron hasta esta hora. Yo también estoy cagado de sueño. Entonces. Hasta la próxima. A ver si dejo un rate. Nomás hago el rate y ya nos vamos a la verga. Sí. Dale. Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. El rate. Eh, las hemos salido al error. El se está jugando al SMASH. A ver si vamos a salir al rate al error. listo y la